Bien, 10 de la mañana, 13 minutos, está con nosotros la legisladora de la Unión Cívica Radical, Lilian Lavaki, concejal del partido de Bragado. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. Buen día a toda la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, la hemos convocado porque, ya lo dijimos en las claves, ella ha participado recientemente, el viernes, de una reunión muy importante a nivel interprovincial, diríamos, en la cual se abordó un viejo tema, un viejo reclamo de los ciudadanos, que es la autovía para la Ruta 5, el mejoramiento, la ampliación para garantizar la seguridad. Sí, sí, este es un reclamo histórico y, bueno, es tan necesario para reducir al mínimo la siniestralidad y, bueno, potenciar económicamente la región. Pensemos que es una vía que lleva desde el AMBA hasta Vaca Muerta. Entonces, es muy importante para trasladar todo lo que es de la construcción y de todo lo que sea Vaca Muerta y todos los insumos que necesita. Así que es un reclamo muy importante que se ha hecho. Claro, y además, obviamente, mucha gente la usa, en Bragado, por ejemplo, para ir a Buenos Aires, para muchos trámites, en fin, trabajo, paseo. Y de acá a Mercedes es impresionante el tránsito de camiones. Digamos, a veces es muy difícil, digamos, transitar por la Ruta. Sí, y vemos que en la zona de Suipacha, es una zona de, es decir, de muchos siniestros viales, entonces, bueno, hay que mejorarlo. Y qué se puede hacer, porque la obra cada vez que empieza no alcanza a hacer nada que termine, ya pasó con la gestión de Macri, pasó con la gestión de Alberto Fernández y ahora... Todas las gestiones tienen su deuda con esto, porque, bueno, en la gestión de Macri lo único que se pudo hacer fue todo el bypass que está allá en Luján. Pero, bueno, estamos debiendo todo esto. Y, bueno, es un reclamo muy importante. La reunión fue muy importante, ya que es la primera reunión interprovincial que hay de legisladores. Y, bueno, tenemos que ver la importancia que tiene esto para el sur de la cuarta sección electoral y el norte de la sexta, ¿no? Así que es un reclamo muy importante. ¿Y a qué conclusión llegaron? A ver, ¿qué se puede hacer? Porque Javier Milei congeló la obra pública, paralizó la obra pública. Sí, bueno, yo creo que en esto, también gracias al trabajo que se está haciendo mancomunado con Estrellas Amarillas, se detectan las zonas más calientes, digamos, de siniestralidad. Entonces, bueno, a lo mejor atacar esas zonas primero, mejorar todo eso, sería una de las, ya que no se puede hacer en forma total, bueno, comenzar por las zonas de más alta siniestralidad. Y, bueno, fue una reunión muy importante, ya que participaron no solo los legisladores nacionales y provinciales de distintas corrientes políticas, sino también gente relacionada a, bueno, a Estrellas Amarillas o a otras instituciones así, no gubernamentales, que se preocupan por este tema. Bueno, seguramente han hecho alguna especie de acuerdo, digamos, ¿hay algún texto que hayan firmado? Ahora prontamente va a salir el texto, la declaración de esta asamblea, esta asamblea, pero, bueno, hemos formado un grupo para seguir en contacto y ampliándolo y todos para poder seguir dedicándonos. Y pensemos la importancia que tiene esto para Bragado con la ampliación del parque industrial, así que sería muy, muy importante que esto se pueda lograr. A ver, ¿alguna alternativa, un poco siguiendo la línea del nuevo gobierno, de que se ofrezca a una empresa privada que la construya lo más rápido posible y después cubre un peaje, como se ha hecho con la Panamericana en los tiempos de Menem o el acceso oeste? Sí, sí, por supuesto, eso sería una de las cosas también que podrían hacer. Estuvimos bastante, es decir, el que tenía la mayor cantidad de ideas y de propuestas es el doctor Fernández de Trenquelauken, que fue el intendente de Trenquelauken y fue candidato a vicegobernador, que estaba recién ahí en una foto esta justamente. Miguel Fernández, bueno, él ha estado trabajando en todo este tema y era el que nos hablaba también de atacar primero las zonas de mayor siniestralidad. Pero bueno, esto es tan importante y creo que lo más destacable es que no hubo ningún tipo de banderías políticas, es decir, estuvimos por encima de nuestros partidos. ¿Había legisladores de otros partidos? Sí, sí, había legisladores de otro partido, bueno, en este momento recuerdo el diputado de Falcone, que es de Chivilcoy, bueno, distintos legisladores nacionales, provinciales y locales. Sí, por supuesto, hemos viajado con Eugenia Gil, que lleva este tema a la legislatura provincial, como también estaba la diputada Bacareza de Alberti, bueno, el diputado Balvin, la diputada, la senadora Neumann, distintos legisladores, no sólo de la provincia de Buenos Aires, sino de la provincia de La Pampa también, así que, bueno, en ese estamos justo un grupo de radicales que nos sacamos la foto. Bueno, pero, bueno, ha sido intersectorial, interprovincial y, bueno, y pienso que puede llegar a lograrse distintas soluciones. Bueno, está bueno que esté movilizado por esto, que no solamente sea la ciudadanía la que reclame, porque cuando se hacían ahí los reclamos en la ruta, era como que había poca gente. Bueno, lo que tenemos que hacer es cada vez ser un poco más, ¿no? Claro, claro, claro. Ser un poco más y, bueno, y llevar estos reclamos a todos los lugares que podamos, de toma de decisiones, para que se pueda lograr. Gracias, Lilian. No, por el contrario, gracias a vos, Marcelo, y a seguir trabajando. Lilian Lavaqui, concejal de la Unión Cívica Radical.